La persecución de Jerez Manero que hizo que Silvia Pinal huyera de México en la cajuela de un automóvil. La mañana de este jueves se reportó que la actriz mexicana ingresó al Hospital Médica Sur en la Ciudad de México por haberse contagiado. El conflicto entre la actriz mexicana Silvia Pinal fue publicado puesto que el funcionario la demandó por un supuesto fraude. Quiero mandarle un mensaje directo al fiscal porque me molesta mucho que haya gente que defienda a Alejandro Jerez Manero. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La señora Silvia Pinal ha sido una referente para la actuación en nuestro país, incluso ha conducido programas que han sido vistos prácticamente por todas las personas que hablan español. El día de hoy quiero platicar de un evento que muy pocas personas conocen, el día que encajuelaron a la señora Silvia Pinal para su propio beneficio. Y es que para escapar de la justicia en México hay muchas formas y algunas de ellas pues son muy poco ortodoxas. Hay quien se disfraza, ya vimos a Javier Duarte poniéndose bigote para eludir las autoridades migratorias. En fin, ahora vamos a platicar pues de esta vez que Silvia Pinal se encajueló sola para evadir la acción de un político, bueno una persona que es muy conocida también por ser corrupto y que tiene por nombre Alejandro Jerez Manero. Así que vamos a hablar de esta información. La puedes encontrar prácticamente en cualquier sitio de internet. Yo elegí este del heraldo o puedes verlo también en el tema en la página de Infobae. Dice la persecución de Jerez Manero que hizo que Silvia Pinal huyera de México en la cajuela de un automóvil. La mañana de este jueves se reportó que la actriz mexicana ingresó al Hospital Médica Sur en la Ciudad de México por haberse contagiado de una enfermedad que ya todos conocemos. El fiscal general de la república Alejandro Jerez Manero es ahora prácticamente uno de los hombres más poderosos de México en lo que a temas de justicia se refiere. No obstante, desde que ostenta ese cargo y desde antes se ha visto envuelto en varios escándalos en los que se le señala falsificación, plagio, por nombrar algunos otros reclamos, corrupción entre otros. Ya ven que hasta tiene departamentos en Nueva York, en Francia. Es prácticamente uno de los hombres más ricos del sistema político mexicano. Una de las polémicas tuvo lugar hace 20 años. En esa ocasión el conflicto entre la actriz mexicana Silvia Pinal fue publicado puesto que el funcionario la demandó por un supuesto fraude en Protea, organización que agrupa a productores de teatro. De todo esto se hizo una recreación sutilmente modificada en la serie autobiográfica de la actriz Silvia Pinal Frente a ti, estelarizada por Itati Cantoral, misma que se trató de los episodios más significativos que ha tenido su vida la legendaria artista mexicana y específicamente en el caso de la historia Gersmanero es la primera vez que la actriz habla sobre el tema. Pues dicen que Silvia Pinal escapó en la cajuela de un automóvil en el año 2000 escapó rumbo a Acapulco en el estado de Guerrero y en su intento por evadir una orden de aprehensión que había interpuesto en su contra el ahora fiscal de México y es que Silvia Pinal había señalada de acusaciones de fraude a la Asociación Nacional de Productores y Teatro por más de nueve millones de pesos en el momento que ella presidió la organización. Señoras y señores, esto también es muy conocido en nuestro país ya sabemos que por ejemplo Elbester Gordillo o prácticamente Romero Deschamps toda la gente que toca el poder de algún sindicato, de alguna organización pues se empieza a corromper no sé si es que piensen que no hay leyes que se hagan cumplir o no sé si piensen que es muy fácil comparar a quienes ejecutan las leyes por ejemplo policías, fiscalías, fiscales, perdón, etc. pero bueno, algo está pasando también que tendremos que poner mucha atención en toda la gente que preside un sindicato o algún sitio de importancia miren, vamos a poner este video en el que más o menos ejemplifica el cómo pudieran haberle marcado el alto a Silvia Pinal en aquel momento pues obviamente no había celulares ni nada para que grabaran a la señora en la cajuela pero pues más o menos así se veía y así encontraron pues esas señoritas en una cajuela así como pudo haber viajado Silvia Pinal lo cierto señoras y señores es que la enfermedad de Silvia Pinal pues ha traído grandes consecuencias no solo en el medio artístico sino también en personas que se dedican a dar la noticia tal es el caso de Adela Micha quien pues ya pronostica que la señora Silvia Pinal va a perder la vida en los próximos días esto lo hizo en un error pensó que no la estaban grabando pensó que no estaba al aire y tómala pues se aventó ahí una declaración que pues le está costando mucho en las redes sociales ya le están tundiendo de todo por hacer estas declaraciones vamos a escuchar ya no tarda en morirse o sea que ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? uno ya no tarda en morir pues yo espero que ahora sí que salga a disculparse lo cierto es que en lo privado pues mucha gente hace declaraciones de este tipo entendiendo que Adela Micha es una profesional y que ya prevé más bien lo que quiso decir fue que pues mandar a su gente a trabajar pero pues ay pobre señora ¿cómo es que se atreve a mandar estas declaraciones? de verdad que es un error de primaria como dicen por ahí siendo Adela una profesional una 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 persona que ha entrevistado a miles miles de personas y de tanto éxito en la vida ¿cómo es posible que se le pueda acabar que se le pueda pasar un detalle de este tipo? saludos Adela Micha ojalá algún día sepa quién es este este humilde personaje de este canal ahora sí que pues bueno también entre las personas que he entrevistado Adela Micha pues fue Alejandra Guzmán quien dijo estos detalles al respecto de de la situación de salud de su mamá y pues fue precisamente después de esta entrevista que Adela Micha se aventó esta declaración vamos a escuchar mi mami pues ya sabes no es rebelde como como yo y luego ella se pregunta que de dónde saliste así y cuando se enoja digo ya se siente mejor ¿sabes? entonces como empezaron a sonar todos los aparatos y tal ahí me doy cuenta de que ya ya estaba mejor la dejamos estable dice que está mejor que está un poco más estable vamos a escuchar otra partecita con buen ánimo que ¿qué te dijo Ale? pues me dijo que está de la fregada que le choca estar en el hospital y mami pues ya sabes ¿no? que está de la fregada y que le choca estar en el hospital pero pues bueno no creo que a nadie le guste estar en el hospital sobre todo pues en estos días que uno quiere estar con la familia amigas y amigos estamos llegando al final de este video quiero quiero mandarle un mensaje directo al fiscal porque me molesta mucho que haya gente que defienda Alejandro Gersmanero cuando pues tiene propiedades como esta en Central Park la verdad es que a mí no me gusta nada el fiscal no me gusta que haya políticos que se enriquezcan no me gusta que haya políticos que utilicen el poder para beneficio propio no me gusta que haya políticos que se aprovechen del pueblo y pues prácticamente Gersmanero tiene todo tiene todo lo que acabo de mencionar y tiene todo departamentos en Francia casas en Francia departamentos en Nueva York departamentos en las lomas el señor era rico antes de llegar al poder el problema es que tiene una cuenta en Suiza con millones de dólares que no ha podido aclarar ni él y tiene otro pleito con que su hermano Federico era su prestanombres y tiene un pleito precisamente con la familia política de su hermano porque al final de cuentas pues su hermano no dejó dicho en el testamento que el dinero era de Gers y que que él era el intermediario y pues ahora el fiscal tiene que meterse falsificar pruebas corrupción para obligar a la familia política pues a que le regrese este dinero tan solo el mantenimiento mensual es de casi cinco mil dólares un promedio de cinco mil pesos mexicanos si los tiene no hay bronca tiene hasta departamentos en California pero si el fiscal tiene este dinero no hay bronca nada más que nos explique por favor cómo le hizo para llegar a tener tanta fortuna y si por pura casualidad no estaría financiado por dinero de la delincuencia o por recursos de los mexicanos si aclara esto yo retiro mis palabras pide una disculpa por los videos que ha hecho y tan tan pero como no ha salido aclarar el origen de su fortuna pues entonces nosotros seguimos y seguimos y seguimos publicando videos al respecto del fiscal amigos llegamos al final de este video ahora si vamos a dar lectura a los comentarios de la gente bonita que nos hizo llegar saludos a Sergio Vega Andres Amaya Martín Santillana Marta del Baguilar a Rocío Martínez a Elías Dolores a Fidel Pacheco a Manuel Buendía a Idelfonso Ramírez y a Ricky Montes muchas gracias a todos los que nos comentan gracias por estar con nosotros que tengan feliz navidad amigos y amigos nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!